¡Bienvenidos a... ¡Bienvenidos a... ¡Bienvenidos a... ¡Bienvenidos a... ¡Bienvenidos a... Estoy aquí con Javi de Betza y yo, Mari Estamos jugando por primera vez en estreno Antes que nadie Dead Stranding No es cierto Estamos tomando bebida Hagamos de ir a Liverpool a comprar Estamos tomando limonada en las rocas Gracias, este... Liverpool Mira, ahí va mi Uber Ahí viene mi Rápido con el jugo de arándano Mira, ahí llevó su juguito de arándano, señor Ahí va su juguito de arándano Ahí va su juguito, señor Porque lleva una mamila en el de ahí El Uber es cuando Mario le pide Cuando necesita papel del baño ¡Woohoo! ¡Ah, que sí! ¡Ah, que no! ¡Ah, que no! Y... Y con su parágono Así en verdad ¡Oh! 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 ¡Use que no! ¡Ah! ¡Qué grosero! Sí Yo pensé que sirve esquivar Hola, disculpa. Me voy a llegar tarde con tu juguito de arándano ¡No tropeé a una morra! ¡Ja, ja, ja! Se la atravesó una señora de Polanco Muy chingón ¡Qué chingón! ¡Qué chingón! ¿Qué le pasó? Cuando juegas Tiene gran nivel de realismo Y ese güey volando Norman Reedus Perde todo el realismo Perde toda la seriedad Ahí llévalo Aquí que aprieto Velo Es como voy a hacer Seriamente voy a apretar este botón Activa terminal Ay mi cordón no cae Ay mi patita Ay mi patita Mi patita ¿Por qué es ese mame de pobre esponja tanto? ¿Verdad? ¿Está feliz? Ay cabezazo Y el bebé no No mames está re feo ¿Cómo se llama Jaimito? ¿Cómo se llama de contabilidad? El nuestro Juan Juan el de contabilidad Juan el de contabilidad Cuando se convirtió un bebé No es Jaimito Güey pareces Pareces de los pendejos Que grabaron este Güey Güey No no Rector bien se enfoca De vez en cuando güey La bruja de Blair güey ¿Qué está pasando? Todo está vibrando Chicos Hola Goku Como asustado Ah tiene un Kishi Kishi Más El bebé se puso Jaimito Jaimito ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa con los guaguas? ¿Guagua? ¿Un piti? Un pitito Ah mira se mató Muerte Muerte Ya Mátame No puede matarse Porque no se va a cortar el cuello Porque nunca se había suicidado antes No porque ahí duele más güey Es la idea Ahí duele más güey Ahí duele más Ah se quedó el vidi Y así es como perdimos nuestra moto Pero conseguimos un bebé Un hombre y un bebé ¿Has oído las conferencias de Guillermo de Toro? Se la puse diciendo Sí cabrón Que la barza que viva cabrón No digas cabrón Que me den chico de hacer un videojuego cabrón O lo hubieran puesto Llegué con Kojima y le dije Vamos a hacer un videojuego cabrón Y me dijo Va Simón Sí Me invito a convertirme en un monstruo cabrón Ahí está Pues eso hubieran dejado su voz O la de Cuchiloco ¿Así será en el set? A ver cabrón Vamos a filmar Cuche A ver cabrón Tú vas a agarrar con el hombre pez Y te lo vas a coger ¿Me entiendiste? ¿Qué? ¿Qué? Adiós Guillermo del Toro es un hada No me toco No le digas mierda a mí No 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 Ah no mamá No mamá Esa fue actuación de un programa De la rosa De la rosa O algo así Es tu hijo A ver mira Esto está raro Vamos a envolver a tu mamá Y te la vas a colgar Y te la vas a tener que ir a la fosa común Un pro tip es que los aprietes seguidón para que te equilibres Quítame la kit Quítame la kit Quítame la kit Quítame la kit Se está moviendo Cuando estás en el metromusio escuchando metal Cuando la referencia de metal de Javi 2 es Naruto No fue inconsciente Ya corre Corre como Naruto Aprieta la palanquita Aprieta la palanquita ¿Para qué? Para que corra No sé lo que ellos me digan Javi codiendo Gameplay Y así va a tener el camino de todo Y así va a tener el camino de ese noveno Va golpeando a su mamá contra todo No sé si no me amanice No sé si está el respeto a los muertos Oh gameplay R1 y L1 no R2 y L2 Ah con razón No sé qué yo Esa se acabó No sé si te vienes agarrando el coliflor ahí Perdón mamá A la verga No sé si es L2 y R2 cabrón Javi No 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 Ok pero a ver ¿A dónde va? A ver No mamá ya mira estamos en el río Ya decía algo muy Ya decía que algo estaba muy extraño Mi sueño siempre fue chapotear en el río con mi madre Y se te cayó tu mamá cabrón ¡A ver mamá! ¡Mamá! Se te cayó el chorizo ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Jepa! ¡Mamá! ¡Jepa! 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 ¡Qué susto me metió jeepa! ¡Mamá! ¡Jepa! Dice que ya está muerto eh No por qué razón si me hubiera abortado Dice pinche pinche Oye ¿por qué me gustó la tu mochilita encima? O si venía La jefa ahí ya a puerta no mames te hubiera abortado hijo de la chingada Me siento más ligero, creo que el ejercicio está haciendo frutos Ya no llevaba su mamá Cámara Javi, respeta a tu madre ¿Y si pones el mati? ¿El mati? Ay, mamá, mamá, espérate Acabas de aplastar a tu mamá Ya está muerta Todo el camino ha estado diciendo, lo siento, lo siento tanto Ya llegaste Ya llegué, mamá Sí, ya llegué Ya llegué, por favor Ciudad de Almeja Ya llegué, sin error Ya no puedo, ya no puedo ¿Cómo no? Saca el... ¡No! El pene de un ojo Está bien Se sigue jugando La verdad, oye, cuando saliste Cuando la vi una estaba blanca ¿Por qué no has entrado por la puerta grande? ¿Cuál puerta grande? ¿No había uno? ¿Qué? ¿Quién enceró este piso? Ahí voy, ahí voy Ahorita va a llegar un punto y se va a parar así No mames, si estoy pedo El suelo se comió a tu mamá No mames, yo así me lo entregaron Así venía Nada más firme de que he entregado y ya ¿Puedes firmarle que en perfecto estado? Cinco estrellas, por favor Ya llegaste, ya llegaste a la ingeniería No mames, ya avienta a la mamá de la verga ¡Ay, aquí está tu chingadera! ¡Y vamos! Javi se está enfrentando a su primer enemigo Que es un pití Una valleyey Ballena, digo Acércate al brazo de Javi ¿No está? ¡Lo lograste! Encontré un atajo Oye, tu vida se está acabando ¿Tu bebé? A ver, de vez a tu bebé si está limpio A toque el par Causadas por los enemigos Los encuentros con el nazi ¿Cora cuadra has visto? Bien hecho Ahora con cuora mese lo con cuadrado Todo está bien ¡Ya! ¡Es asustado! ¡Ya! 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 ¡Quién era mi mamá! ¡Soy un maldijo! ¡Soy un maldijo! ¡Llorando todo el camino! ¡Qué llego! Y el bebé también llorando ahí en su pecho ¡Ve! Estaba bien llorando ¡Mira! ¡Tienes doble salto, güey! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Ahora vamos a ver si es cierto, güey! ¡Woohoo! ¿Por qué yo te...? ¡Ay, ¿qué le haces? ¡Ay, ¿qué le haces? ¡Ya está llorando, el bebé! ¡Me estresa! ¡No, don't shake! ¿No tiene este sensor de movimiento en play? ¡Don't shake the baby! ¡Don't shake the baby! ¿Está bien feo? Yo quiero ser ingeniero ¡Uy, no, no! ¡Ay, Pepe! ¿Qué fue eso? ¡Ah! Sí, agarró el... Pero sí sabes esa historia de una helica... ¿El crepipasta? No sé. Era un de... ¿Dónde hubiera un de... ¡Ay, el crepipasta! ¡Hola, los bebés! ¡Ay, mira! ¡Un corazón! ¡Un corazón! ¡Sacó un corazón de burbuja! ¿Quiere al Norman? Kojima Productions. ¡Ay, ay, papá! ¡Ya te quiero mucho! ¡Ay, Dios! ¡Norman Bruno! ¡Ay, no me trae un autógrafo! ¡Ay, ay! ¡Quiero salir de Guadalquete! ¡No puedo con tanto en un sol! ¡Me van a matar! ¡La porción de armadura! Ahí si te le quedas viendo al Bipi a Norman, te golpean. ¿Sí? ¿Sabes lo? Sí. ¿Qué tenemos aquí? A ver, ¿qué? ¿No seas tímido? Inocente, tienes la misma. Acerca la pa... ¡Uf! ¡Oh, te hizo pito! ¡Y lo censuraste! ¡Y lo censuraste! ¡Ah, no! Me iba a hacer una seña de alien. Deja que se enoje. Me alegro que usamos los sentimientos efectivos. Después de una hora de cinemáticas... Ahí, ahí va. Eso, ahí está. Y... ¡Sigue, sigue! De nuevo, no quiere ver el filtro, o sea... Digo... ¡Oh! ¡Te dije, perra! ¡Súper like! Ya vete. Tal vez Monster logró sobrevivir y ahora usa gente como Norman Reedus para pasar sus bebidas hacia todo el mundo de Estados Unidos. Mira, ahora estoy bebiendo Monster con las gafas porque me veo más cool. Güey, si tomas un buen de esas te van a practicar ya, cabrón. A ver. ¡Hola! ¡Somos a pareja! ¡Pero no, güey! ¡Son hermanos! ¡No somos pareja! ¿O sí lo son? Somos de un norte. O sea, rescatemos a Zamorra. Mamá está feliz. Tú dejas de ser un pendejo. Mamá está muerta, viejo. Sabes que realmente no me puedes detener, ¿verdad? Exacto. Lo sabe. Es como si no estuviera aquí. Igual que sube. Dije que la tiene chiquita. ¡También me vale verga! ¿Qué le hace? ¿Y que de pronto fue de tarde o qué? No, me lo metimos una pinche tachota bien cabrona, ¿eh? Y además como medio pasada, ¿no? Sí, alguien empiedró la brevadera. Empiedró la brevadera. ¡Ay, no sé! ¡Qué peor de eso! Necesitamos hombres en el medio. ¿Qué sabes? No me refiero, amigo. ¡Ya déjate de mí, pervertido! A ver, torito, ven acá. ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Viejo, viejo, viejo! ¡No, todo, todo! ¡Venga, ya, sí! ¡Ah, guau, ya, listo, hermosa! No, te quitaste la escalera. Ah, sí, la escalera es importante. Listo. Sam. ¿Ves esa señal que alguien dejó por allá? Sí. Si quieres, tú también puedes dejar alguna. No. ¿Qué ensancias, alferencias, algo motivacional? Que no leas, puto. No, 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 no. Mira, llevo votos por si a llueve. Llevo una escalera por si necesito escalar algo. Híjole, olvidé mi almuerzo. ¿Dónde está? Agárralo. Ya, ya, todo va a estar bien. Si, güey, que me ves, te son muy chupis. Listo. Es más bien, es muy anticoral, ¿no? Es tan anticoral. ¡Ay, maldito! ¡Dálelo toda roca! ¡Un momento! ¡Ábrete sésamo! Sí, no sé qué te hayan pedido, pero sí lo llevaste. Creo que pastillas para la tos. ¿Ya no? ¿Lo lograron? Confirma. Confirma. Me firma aquí, por favor. Me firma de que sí lo recibió porque no me pegan. ¡Ay, cabrón, güey! Verga. Eso sí pesa. Verga, ¿qué es eso? No lo sé, me encontré en el piso, es mío. Es un, este... Es un barril de chela. ¡Sí, me juro! ¡Ah, güey, 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 güey! ¡Sí, me juro! ¡Ahí salió su... Ok, ok, tal vez, tal vez aguantaré todo el aire. ¡Ay, pinche bendición! ¡Ah, tengo que escalar esto! ¡Ah, no, 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 no! ¡Ah, no, no! ¡Ah! ¿Verdad? ¡Lo logré! ¿Eh? Me la pelan estas rocas. Ya casi llego, solo tengo que rodear a esto. ¿Cómo que ya casi llego? Ah, Dios mío. ¿Ya perdiste tu radar? Ah, ahí va. Y, ah, y ahí está. Ya se rompió. ¡Vive, chido! Carga perdida, sí, ya. Combustible de respaldo. ¡Ahí dice carga! ¡Ah, no! ¡El vidi, el vidi! Ah, déjalo morir. ¿Esa chingadera? ¿Otra vez? A ver. ¡A ver! Te acabas de meter un vergazo. ¡Ay, Dios mío! ¡No lo hagas! ¡Ay, güey! Por aquí, por aquí, mira. Hay tierra aquí. ¡Ah! ¡Muy bien! Así no funciona la física. Para Norman Riddle, sí. Ahí está. Estamos logrando, chicos. No sé a dónde vamos. Esas galletas van a llegar bien. ¿Esas galletas? Lo mandaron por unas, este... Un sandwich. A Colorado. Ah, mira más cosas. ¿Cómo? ¿Qué es esto? Ah, Dios mío. Ah, Dios mío. Oh, no. Oh, esto no es buena idea. Yo me quiero esto. Oh, no. El límite de peso para la carga alcanzó. Ah, ah, ah. Ahí voy, mamá. Llegó. Ay, mi mamá. Esto no es buena idea. Gracias, fracompañanos en esta aventura que fue. ¡Saltos! Yo confío en Frodo. ¡Ah! 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 Y no murió. ¡Está vivo! Llevamos majille, güey. ¿Qué? Ay, las galletas están... ¿Lo viste? Bueno, mira, así te bajaste el peso. Ya vete. Ah, me quité lo que no servía. ¡A luego! ¡Ah! ¿Funcionó mi plan? Ya ves. Oh, oh, oh. Ah, una. Ya no sé. Las galletas ya no sirven, ¿verdad? No se preocupen, caí sobre el bebé. El de E, porque hubo mi cariño. Me lo pedule mi inglés. ¡Ah! ¡Ah! ¿De tener que decir? ¡Hasta caí! ¡Ay, qué chillón! Es como el lleto de un adulto. Vente para la esquina. Tengo que hacer cámara de mi bebé. Eso es. Todo está bien. Bye. Bye. Mi bebé está bien. ¿Qué pasa con este men? Ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Gracias por ver el video.